Hola. Hola. Así que escribiste tu nombre. ¿Cómo dice ahí? A. Ya me acuerdo. I. I. Va. Va. N. La N aquí. N. N. A. A. Ok. ¿Dice todo junto? Sí. Ivana. Ivana Monserrat. Este eres. Ok. ¿Qué color es este Ivana? ¿Qué color es este? Este es green. Green. ¿Este? Orange. ¿Este? Blue. ¿El siguiente? White. White. Este pink. Sí. Yellow. Yellow. Ahí dice Ivana. Sí. ¿Y en español qué color es? verde. 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 Este. Verde. Este. Naranjado. Naranjado. Este. Este azul. Azul. Este. blanco. Blanco. Este. 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 Pink. Pink. ¿En español? Rosado. Rosado. ¿Y este? Yellow. Yellow. Ok, amigos. Ahí está su nombre de Ivana. Ahí dice Ivana. Ok. Ok. Vamos a enseñarles la foto, amiguitos. Miren, aquí tengo una plastilina roja. ¿Plastilina? No, no es roja. No es. ¿Qué color es? Ah, es pink. Pink. De la tapa. Ok. Le voy a enseñar la plastilina. Ok. Orale. Que hermoso. ¿Y el otro? A ver. Muéstrame otro color, por favor. ¿Cuál quieren? ¿Quieren el blanco? Blanco. Orale. A ver, enséñamelo aquí. Guau. ¿No quieren un poco?